Bueno, pues buenas tardes, gracias por estar aquí. Yo soy María Concepción Franco Rosales, trabajé hasta el pasado agosto en la escuela normal del estado de Chihuahua, que lleva el nombre de bibliografiado, y bueno, actualmente soy maestra jubilada, formo parte de una asociación que se llama Asociación de Egresados y Ex-Docentes de la Primera Escuela Normal del Estado de Chihuahua. Presentar la biografía del profesor Luis Ullaz B. Ferraim fue posible debido a que pude consultar archivos diversos. Primero, el de la propia escuela normal, el archivo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, sobre todo la primera etapa en la vida del profesor, la normal, formó parte del Instituto Científico y Literario. Entonces, desde 1907 a 1937, los documentos se encuentran en este archivo. Rastreando, pude encontrar los archivos de la familia, que fueron tan amables en facilitarme, y también rastreando en el archivo de la Secretaría de Educación Pública, me pudieron dar las copias del expediente laboral en la época que fue maestro federalizado. Él fue alumno también de Chapino, y también a través de contactos pude encontrar el expediente como estudiante en dicha institución. El profesor Ullaz, es tan amable, nace en la ciudad de Chihuahua el 22 de julio de 1907. Fue registrado con el nombre de Luis Jesús, sin embargo, él siempre en todos los documentos aparece como Luis Ullaz, y todo el mundo lo conoce como Luis Ullaz. Para finir, fue una novedad en este documento, encontrar el nombre de Luis Ullaz. La siguiente. Él cursó su educación primaria en dos escuelas importantes en la ciudad de Chihuahua. La José María Mercado, que fue una escuela modelo, que sigue siendo la escuela modelo, y la escuela José María Maggi. Esta es una copia de un documento que se encuentra en el archivo del expediente de Chapinbo. Termina pues la primaria e ingresa al Instituto Científico Literario, ahí a cursar la secundaria, estudios que interrumpen. Pues visitaron la ciudad de Chihuahua maestros de Chapinbo, para invitarlos a cursar estudios como ingenieros. En el caso de él, estudió como ingeniero forestal, y bueno, ahí estuvo hasta 1926 que él se graduó. Regresa al terrumio, dicen algunos que han estudiado, o han seguido la vida del profesor, que era más fuerte la vocación hacia el magisterio que la carrera que había cursado. Entonces llega, se incorpora otra vez al Instituto Científico, termina los estudios, le revalidan aquellas materias, sobre todo de secundaria, de carácter general, y al mismo tiempo en que es alumno ya del ciclo profesional, es invitado para que atienda la Cátedra de Botánica. Algo inusual, el profesor aviatero era ya ingeniero, y por lo tanto su director, don Luis Estadillo, pues vio en el profesor Urias, nosotros seguimos diciendo así en el maestro Urias, pues a la persona con la capacidad para atender esta Cátedra de los estudiantes de secundaria. Bueno, de regreso, repito, puede revalidar, se graduó en 1929, y al mismo tiempo que era maestro, era estudiante, era maestro. Si pasan al siguiente, por favor. Y bueno, hubo una serie de actividades ricas, en cuanto a experiencias, la política no le fue a tema. Entonces él trata de formar una sociedad de alumnos en el seno del Instituto Científico y Literario, y tienen dificultades, porque en el instituto estaba el círculo fraternal del Instituto Científico, en varias ocasiones lo plantean, dan a conocer la mesa directiva de esa naciente sociedad de alumnos, pero les dicen que no es posible. Pasan los meses y finalmente aceptan que existan, coexistan las dos sociedades, la del Instituto Científico y Literario, que era el círculo fraternal y la de la normal, pero todos formaban parte de este círculo fraternal del Instituto. Bueno, él se gradúa en 1929 como profesor, pero aquí es donde les narro que todavía era alumno y seguía trabajando, empezaba a trabajar como profesor, atendió la clase de botánica y, bueno, se gradúa en 1929, en ese mismo año, en septiembre, le da su primer nombramiento a una escuela en Ciudad Juárez, la 288. En esa escuela dura poco tiempo, meses, porque es invitado por uno de los funcionarios de educación para atender una escuela en una comunidad que se llama Rosales. Además, el maestro Manuel Aguilar Sáenz era originario de esa comunidad y quería un maestro bueno para atender a la escuela y llama al profesor para atender esa escuela primaria. Dicen los hijos que cuando llegó a esta comunidad, pues él lo que hizo fue comprarse una grafonola y empezar a enseñarles música y, bueno, a través del corrido de la granista, era la época en que esas cuestiones tomaban una gran fuerza. Luego, de allí al siguiente año, lo cambian otra vez a Ciudad Juárez, a otra escuela primaria, que es la número 28, David Berlanga, y aquí empieza a tener algunas dificultades. Esas dificultades están en función pues de que no era fácilmente manejable. Era un hombre que tenía convicciones, que tenía un conocimiento profundo de cuestiones metodológicas y lo querían hacer que siguiera al pie de la letra las normas desde la CEP y él, pues, bueno, todo era, sí, ya era CEP en esa época. Entonces, al hacer la evaluación de fin de curso, hay una nota en las hojas que llenan, en donde dice eso, que aunque es muy trabajador, tiene sus ideas muy especiales en lo que respecta a obediencia. No era fácilmente... Y seguía exclusivamente por sus ideas, haciendo caso omiso de órdenes superiores. No seguía en el trabajo por los programas oficiales y desarrolla actividades que su criterio dicta, que son las más apropiantes. El siguiente año escolar, vuelven a hacerle la evaluación de su desempeño y hay una nueva nota. Esa nota dice que aunque posee conocimientos, no acepta la técnica general de la enseñanza y enseña su amor. No cumple con las comisiones que se le encomiendan fuera de su labor en el salón de clase y el inspector pide que lo cambie, que lo envíen a la ciudad de Chihuahua, en donde esté siendo vigilado por las autoridades, que a lo mejor le puede sacar provecho a todo lo que él sabe. Y yo creo que conocían algo al profesor porque lo cambian a la ciudad de Chihuahua y lo cambian a una escuela experimental. Él llega, junto con un equipo de profesores, atienden esa escuela experimental en donde pueden trabajar con la escuela activa, con proyectos y efectivamente es un hombre innovador. Entonces yo digo que a partir de todos los documentos que posterior a esas dos notas que le pusieron, encontrado y por lo que lo conocimos, bueno, pues fue un hombre muy productivo. Y yo digo que el cambio pudo, sí, efectivamente fue de beneficio no sólo para el profesor Urias, yo digo que para la educación en Chihuahua, puesto que con el tiempo todas esas ideas coronaron en importantes aportaciones pedagógicas. ¿A la educación de nuestra entidad? La siguiente sí es tan amable. Bueno, en 1933 viene a otra escuela, que es la escuela primero de mayo, también era una escuela experimental. Pero al mismo tiempo empezó a trabajar nuevamente en el Instituto Científico atendiendo las clases de psicología. Dicen sus hijos que es precisamente en la psicología donde desarrolló sus más importantes trabajos. Fue además de maestro del Instituto de la Normal, que formaba todavía parte del Instituto, fue el subdirector de la Normal, repito, esta era parte del Instituto Científico. Dice Guillermo Andán, es un colega que anda por aquí, que trabaja en la UPN de Chihuahua, dicen que hacia esa época estaban perfectamente definidos los dos grupos al interior del Instituto. Los preparatorianos, que eran hijos de la clase acomodada, y los normalistas, que eran de una extracción humilde. Los primeros identificados con el terracismo, los normalistas identificados con las causas de la revolución y las reivindicaciones sociales, y eso trajo una serie de fricciones entre los alumnos. En 1937, siendo subdirector el profesor Urias y director del Instituto, el doctor Ornelas, se plantea al gobierno del Estado la separación de las dos instituciones, argumentando que en el instituto se atendían las carreras de profesor, de comercio, de secundaria, preparatoria, y que el edificio no había crecido, que eran muchos los alumnos, y por lo tanto el mismo edificio no podía dar la atención que se requirió. Pero en el fondo, dicen que estaba muy presente la diferencia de clases entre los alumnos de ambas instituciones. Y en 1937 se separan ambas instituciones, la normal empieza a tener vida propia, y su primer director fue precisamente el profesor Luis Urias del Delano, su primer director en la vida independiente. Duró como director hasta 1948, el gobierno le pide su renuncia, hubo huelga por parte de los estudiantes, el gobernador le pide que continúe en la dirección de la escuela, dice no, la dirección de la escuela es un puesto de confianza, usted me retiró la confianza y no puede estar trabajando con alguien que no confie en él. Regresa como director de la normal en 1961 hasta su jubilación, en 1968. Bueno, para ser director de la normal, los reglamentos decían que debían tener tres características, tres requisitos, tener antecedentes científicos, ser de reconocida ideología socialista y haber realizado alguna obra en favor del proletariado. Yo digo que el primero congreso se lo cumplió, fue autor de un método para enseñar a leer, de una prueba de madurez, de muchas cosas que si me alcanza el tiempo se los comentaré. De reconocida ideología socialista sí hay documentos en el archivo en donde habla de la adhesión de él al gobierno de Cárdenas y lo último no lo he comprobado, pero infiero que también ha de haber realizado algo. Sí, había una escuela que era para trabajadores de las empresas mineras de Chihuahua y bueno, pues casi de a gratis daban clases a los trabajadores, a lo mejor esa puede ser la obra en favor del proletariado. Dentro de las cosas importantes que realizó este el restablecimiento de la escuela de educadoras, de 1929 al 31 había funcionado una escuela para educadoras con el propósito de atender a las educadoras en servicio que no tenían la preparación, pero desapareció. En 1945, bueno, el profesor Vera ha necesitado el incremento de la población que el gobierno de Estado autorice la creación de la carrera de educadores y de 1945 a los años 60 funciona esta escuela. Posteriormente regresa en el 77 y yo digo que llegó ya para quedarse. Para que funcionara la escuela él hablaba de dos requisitos, que se siguiera el plan de estudios de la C y que se estableciera el cuarto año. El cuarto año se le llamaba el primero de profesión para las alumnas que ya habían cursado la secundaria. Es decir, ajustarse a la normatividad de la Secretaría de Educación Pública. La siguiente. Esta carrera, bueno, pues en muchas de las asignaturas fueron atendidas por el propio profesor Urias y otras maestras más como Aurelia Agüero, como Petra Saldívar y como Gilberto Contreras. Ahí están los nombramientos, las horas a la semana y lo que ganaba. Adelante. Pero él consideraba que la formación de las educadoras no era solamente a través de la teoría que se requerían prácticas. La escuela no tenía su jardín anexo ni su escuela primaria anexa porque cuando se separa del instituto ocupa el edificio de la primaria anexa. Entonces no hay escuela donde practicar. Entonces se empieza a gestionar que un jardín de niños en Estefanía Castañeda se convierta en un jardín de niños de práctica dependiendo de la propia escuela normal. Creo que fue el mérito de esta época. Y era de prácticas y de demostración pedagógica. Entonces él y otros maestros hacían demostraciones de algunas de las técnicas que se utilizaban. Para ir cerrando, bueno, pues, él fue autor de innumerables materiales para preescolar. Y yo creo que su obra más importante está en El método para enseñar a leer y escribir. Él empezó un trabajo de investigación desde detectar el vocabulario que los niños utilizaban. un método o es un método analítico sintético que el gobierno del Estado en los años 50 lo utiliza pagándole al profesor derechos de autor. Pero cada año tenían que estar refrendando esos derechos de autor hasta que en 1968 dejan de pagarle que suspenden el pago de las regalías argumentando otras cosas que no eran la esencia. Es cierto porque él era director de la escuela y tenía sueldo como director. Pero en el fondo yo creo que eran nuevos métodos que habían aparecido. Es un método muy exitoso que todavía una de las hijas sigue utilizando con algunos niños que tienen problemas en el aprendizaje de la lectura y escritura. Finalmente diría a ustedes que la escuela normal en el 75 a unos meses de su fallecimiento decide ponerle el nombre a la escuela de la que fue su primer director y maestro por muchos años no solamente como reconocimiento a su hacer dentro de la dirección de la escuela sino a la obra educativa que aportó a la educación chihuahuense. fue un desconfiado de la Secretaría de Educación y nunca quiso compartir su método y siempre había algunas resistencias. Gracias por su atención. Gracias. Tengo lectura a este trabajo que nos presenta Conchita sobre el género Luis Urias y sobre ser varias cosas ¿no? A nosotros nos gustó y apreciamos creo que como dice que pretende hacer investigación histórica que Conchita haya acudido a diversos tipos de fuentes y que haya hecho uso de la entrevista porque vemos que aparecen ahí unas familiares de Luis Urias la entrevista a profundidad pues lleva mucha paciencia y mucha ¿cómo podríamos decir? mucho tacto para con las personas con las que se entrevista porque puede salir información que sí gusta pero también otra que no tanto ¿verdad? Del trabajo también sobresale esta formación ingeniería que tuvo Luis Urias y que lo hace ser también una persona sistemática metódica que acude al saber científico con parte en este sentido con Miguel F. Martínez que es nuestro personaje biblioteado ese espíritu racionalista ¿no? y como ingeniero forestal entonces vemos que traslada todo ese espíritu científico al ámbito educativo para poder derivar este método integral para la lectura y la escritura y esta prueba que estandarizó ¿no? apreciamos también que para que es una persona fuera de la época porque yo creo que que a escasos educadores aquí se podría revisar el derecho de autor ¿cuántas personas educadores o educadoras han registrado sus contribuciones ¿no? entonces qué bueno que él logró disfrutar las regalías del uso de la patente de su método y de su prueba qué malo que se lo hayan quitado con angustias ahí meias curiosas ¿no? pues era maestro ahorita hasta los libros se ven y siguen teniendo clases de maestros entonces el respeto a la propiedad intelectual me parece que debe de haber sido también pionero tanto en el Estado como a nivel nacional como para poder dejar ese granito de arena de que se debe contribuir al respeto a la propiedad intelectual otro punto que sobresale de aquí del trabajo es el apoyo que él dio a preescolar en el sentido de preocuparle la articulación entre los sistemas el sistema educativo el nivel de preescolar y el nivel de primaria entonces me parece a mí que pocas personas han evidenciado esa preocupación y él fue más allá de la preocupación y se ocupó habla ahí de un plan de mejoramiento que buscaba precisamente eso cómo hacer más suave cómo matizar la transición de un nivel educativo al otro no sé si se me escapa algo mal yo creo que esos son los trabajos que sobresalen del trabajo de cochita y pues lo que comentamos Petra nada más es de que aparte de enlistar las fuentes de la entrevista los diversos libros que consultó maestra es que también hace uso de estas dentro del texto o sea no es una narración que después vienen las fuentes sino usted enuncia la referencia de donde obtiene la información y eso nos pareció importante porque también modela el uso de citas de citas el trabajo de investigación histórica muchas gracias muchas gracias a nuestro exponente de la información de la información de la información Gracias por ver el video.